Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé, cómo te lo hacía yo aquella vez Si yo no puedo seguir solo pero sé, que te boté De mi vida te boté, y te boté, que vivas y te solté Yo te solté, para el cara usted se fue, usted se fue De mi vida te boté, yo te boté, yeah, yeah, mami De mi vida te boté, te vivas y te solté Yo te solté, para el cara usted se fue De mi vida te boté, y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera, preguntando a dónde fue Pero tu amiga me te queda, siempre que ella me desea Sentir una foto conmigo, y me dice pa' que tú la veas Aprendo pa' ver si me olvido, de tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido, los llamo en el carro Me gritaba al oído, cierro los ojos y pienso Todo lo que hicimos, baby Prendo pa' decirme olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me gritaba al oído, cierro los ojos y pienso Todo lo que hicimos, baby De mi vida te boté Te boté Te viví cuando y te solté Yo te solté Pa' acabar a usted se fue Yo te se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Pa' acabar a usted se fue Yo te se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami